No te entiendo, no te queda nada Sigues creyendo que el sol saldrá mañana Duda un segundo de tu confianza Pues en mi mundo ya no hay esperanza Ya no hay esperanza Ya no hay esperanza Take me high and I'll sing Oh, you make everything okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay We are one and the same Oh, you take all of the pain away, away, away Away, away, away Oh, you make everything okay Okay, okay, okay